No, esta no la salta No, esta va a sacar Ahora se va a caer Vamos a tener que llevarlo en auto Pero si mira, se va a saltar, no Es que no va a alcanzar a subir Ya, dale nomás Dale, se estoy grabando, dale nomás No, dinómetro 10, esta no la va a saltar Ya, vamos, vamos, vamos Vamos